Bueno, nosotros comenzamos con las festividades del Día de la Alfabetización. Desde el sábado pasado fuimos invitados por el programa Hijos del Tiempo, donde los chicos pudieron expresar sus vivencias. Realmente estuvimos muy, muy felices también. Pero anterior de eso habíamos ido también en la Feria de la Ciencia, en la Escuela de Pueyrredón. Invitado por su directora y realmente también una experiencia muy satisfactoria. ¿Cómo surgió esta posibilidad de venir justamente aquí al Hogar de Díaz para estar con las personas mayores? Sí, nosotros, acá con la señora Daniela, siempre lo que nosotros queremos es incorporar gente al sistema formal. Entonces, siempre se trata de seguir buscando por los barrios. Y bueno, surgió la posibilidad de acá del Hogar de Día, con la idea también de incorporar gente al sistema formal. Bueno, hoy también se contó con la presencia no solamente de ustedes como docentes, los abuelos, sino también que había un grupo de niños del Napoleón Uribur, del primer grado. Sí, fueron invitados estos niños para leerles a nuestros adultos. Y, o sea, también hacer un intercambio de experiencia, porque los chicos hicieron preguntas a nuestros adultos. Todos los días se aprende. Entonces, esto era realmente hermoso ver cómo se relacionaban los chicos con los adultos. ¿Esta fue una de las actividades que realizaron aquí, Teresa? Sí, también se pudo ver los trabajos que han hecho los chicos del Hogar de Día. Por ejemplo, trabajaron en pintura, también el cuerpo humano, conocer sus nombres. Y también seguir con el tema del reciclado. Por ejemplo, de las podas de las rosas, se pudieron hacer nuevas plantas. Realmente estamos muy contentos porque esas mismas plantas que hicimos, ahora las vamos a plantar aquí en el Hogar de Día. Daniela, bueno, recién Teresa hablaba justamente de la idea de sumar gente, como, digamos, alumno formal. ¿Se logra esto? Sí, o sea, uno nunca puede abarcar la totalidad. Pero la gran satisfacción es saber que hay gente que empieza a conocer que hay otro espacio distinto donde ellos pueden ser protagonistas. Entonces, el trabajo de Tere es sumamente importante porque tiene que hacer el trabajo de hormiga, digamos, de visitar, de trabajar, de dar los primeros pasos porque no nos olvidemos que ella está trabajando en la parte de alfabetización y apoya los conocimientos previos que puedan tener para después incorporarse al sistema formal. Pero de todas maneras, el interés, no te voy a decir que son todos, pero la gente busca superarse. Y por supuesto, vencer también la parte social. No nos olvidemos que aquellos que no fueron a la escuela, las vergüenzas, el tal vez haber ido a la escuela y no haber tenido también algún buen recuerdo, juega a veces en contra a la hora de trabajar, pero se logra. Y lo que sobre todo más se logra es que una vez que rompen el círculo y se integran, lo que aprenden lo llevan al lugar donde ellos viven. Eso es lo importante, ¿no? Que con estas actividades que ustedes realizan, en el caso de Teresa también, como hoy visitando a los abuelos y otra actividad, se vayan sumando y que la gente lo pueda llevar a su casa y de ahí volver a aprender a hacer algo más. Exactamente, y aprender también a valorarse ellos como personas, porque acá juega mucho la autoestima, aprender el yo puedo, cumplir un sueño y lograr también poder ayudar en su familia, porque muchos de ellos han pasado la escolaridad de sus niños, a lo mejor, sin saber firmar. Entonces, todas las experiencias que uno le proponga y lo que pueden participar, a ellos los enriquece. Como decía la señora Tere, la Feria de Ciencias fue un espacio donde ellos podían mostrar lo que habían hecho, lo que habían aprendido, expresarse, que es lo que más cuesta, y decir, bueno, yo esto lo pude hacer, soy importante. Y bueno, es como que es un empuje para continuar. ¿Hay otra actividad dentro de lo que va a ser esta semana? No, nosotros hoy, ya señor Tere, con eso daríamos por culminado, porque el Día de la Alfabetización fue el domingo. Entonces, esta sería la actividad final con lo del Día de la Alfabetización. Vamos a seguir participando, sí, con una muestra, en la futura Feria de las Ciencias de la Escuela GANEM. Y, ¿cómo es? La idea es que ellos encuentren otro espacio para hacer visible lo que estamos trabajando. Y bueno, todos los años, todo el año, digamos, estamos haciendo cosas para que la gente nos pueda visitar o vernos. Pero estos momentos así son claves, y bueno, nos permiten ver que hay mucha gente que nos necesita, y que el trabajo debe continuar. Gracias.